¡Hola! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Y pues sí, el video de hoy es desde mi auto. Y ustedes se van a preguntar como por qué, si no es un vlog ni nada por el estilo. Pero lo que pasa es que hoy les quise grabar este tag que lo vi en el canal de Genevieve, mi amiga Genevieve, y ella lo hizo, hizo como una especie de tag en el auto. Y pues es como un tag de canciones en el auto. Y hoy que tengo una colaboración con mi amiga Josie, que ustedes ya la han de conocer, es Josie y ella es Josie. Entonces ahora que ya tengo esta colaboración con ella, pues entonces, bueno, resulta que mi amiga Josie me dijo que por qué no hacíamos el tag de las 40 canciones. Y yo dije, el tag de las 40, el tag de las 20 canciones, pero ustedes saben que yo ya lo hice hace un tiempecillo. Y dije, ¿qué tal si me aviento el tag del reggaetón? Y después me acordé de este tag que vi con Genevieve y dije, no, mejor yo voy a hacer el tag de las 20 canciones para el auto. Así es que, ¡bienvenidos! Y ya saben, cuando terminen de ver este video, pasen al canal de Josie para que vean sus 20 canciones. El tag de las 20 canciones, el normalito. Con ella, gracias Josie por la colaboración. Y bueno chicos, vamos a comenzar. Ok, hola bebés. Ya vamos a empezar con esto. Y la primera canción, la primera pregunta es la siguiente. No las voy a ir diciendo, mejor se las voy a ir poniendo. Porque pues como que irlas leyendo y manejando y así, pues como que no. Pero bueno, dice, la primera canción es, dice, canción favorita para manejar. Hoy quiero decirles una cosa, específicamente hoy, nada más me peiné, me puse pestaña postiza para verme decente con ustedes. Porque Dios mío, ando medio cansadora. Pues que no encontré donde pararme y mejor decidí regresar a mi dulce vida. Pero bueno, la cosa es que, según Genevieve, lo que dijo es que para este tag lo único que necesitas es estar en un auto. Así es que voy a estar en un auto. La primera pregunta dice, canción favorita para manejar y la mía, sin duda alguna, no tengo que pensarlo dos veces, es esta. De hecho es la primera canción. Dato curioso, esta es la primera canción que aparece en una playlist que se llama Car Songs. Mirada, yo estaba llamándome, muéstrame el camino que yo voy. Sabes que tu corazón conmigo te hace tan mal. Y dice, canción para manejar debajo de la lluvia. No me gusta manejar debajo de la lluvia, pero esta canción me gusta para esto. O sea, aparte creo que la he escuchado cuando voy debajo de la lluvia. La siguiente pregunta dice, canción de reggaetón favorita para viajar en el auto. La siguiente pregunta dice, canción que cantas a todo pulmón. La amo, la amo con locura para cantarla de verdad, de verdad a todo pulmón. Tienes que bailar lo natural, tienes que bailar pero hacia afuera. Entran en un obispo musical, en un mundo de renunciar. Los que bailan se contentan, llevas en las noches fideral. Baila, baila sin control, baila, baila sin pasión, baila, baila para toda la vida. Canción que te recuerda a la persona que más viaja contigo en el auto. ¿Saben? Quien más viaja conmigo en el auto son mis primos. Mi primo Randy viaja conmigo muchísimo en el auto. Pero bueno, sí, vamos a ponerle una canción. Esta me recuerda mucho a él porque cada que viajo con él en el auto, o sea, él es Blondie fan. Y esta canción, puf, es su rola. Y saben, siempre tienen listas canciones que ponen de una vibora muy buena. La siguiente dice, canción favorita para viajar en carretera. Esta. O cualquiera de los Chainsmokers me fascina por eso. La siguiente pregunta dice, estación de radio favorita. Es 99.3 Radio Disney. Es mi estación de radio favorita. La verdad es que me gusta mucho porque mezclan como musiquita en español, en inglés, pop. Y el género pop es mi género favorito. Así es que por eso esa es mi estación favorita. Y número 8 dice, programa de radio favorito. Ese pasa por los 40 principales, 101.7. Y vendría siendo ya párate. Es que casi no escucho programas. Pero ya párate me entretiene, la verdad, bastante bien. Y bueno, estas siguientes preguntas yo me las saqué del alma, del corazoncito. Porque aquí se acababa el tag de Genevieve. Pero, amiga, discúlpame. Yo le voy a poner más porque con Josie quedé que era un tag de 20 preguntas. Así es que vamos a seguirle. Dice, canción actual favorita para andar en tu auto. Quienes me siguen en Instagram saben que la amo. La siguiente pregunta dice, canción de tu artista favorito para viajar en el auto. Dice, canción que cambias cuando andas manejando. Hay una canción, esta. No puedo con esta canción, neta, me hartó, me hartó, me hartó. No sé, como que a mí esta tipa Clean Van Dyke o algo así me gustaba, pero... Canción de antaño. Canción de antaño para manejar. Va a pasar gente y me va a ver como loca. Gracias. La siguiente pregunta dice, canción en inglés. La amo. Dice, la siguiente pregunta yo la puse. Ya sé que es mucho reggaetón, pero ahí les va. Canción de reggaetón que no puedes vivir con ella. O sea, no puedes vivir sin ella. Es que saben, esta canción neta no puedo vivir con ella. No puedo vivir sin ella, pero por la partecita de Maluma. Me pone demasiado de buenas escuchar a Maluma. Mojados terminamos haciendo el amor. ¿Cómo lo hago yo? Dime, mamacita, que tú quieres que te haga mamá. Hacemos travesuras hasta que no puedas más. Pero irte a tu casa y yo te voy a sacar así como... La siguiente pregunta dice, dice así, algún trauma que tengas. No puedo dejar de escuchar desde el año pasado. Neta, no paro de escucharla. Última canción que escuchaste. Y esta es esta y me está encantando muchísimo. Mario Bautista, la estamos rompiendo, la estamos rompiendo, muchacho. Canción que solo cantas acompañada. Híjole, es que yo canto sola o acompañada o como sea, pero fíjense que con mis amiguitos... Fíjense que con una de mis amigas cantaba esta de morata. Dos meses y me olvidaste, ni siquiera me pensaba. ¿Cómo te atreves a volver a darle vida a lo que estaba muerto? Me había tratado bien y no estén para exigir derechos. ¿Cómo te atreves a volver? Ya tú se hizo este vestido en fuego. La última pregunta. Canción que va con tu personalidad para manejar. Es que no sé, yo soy como que muy relajadita manejando y así. Y creo que esta canción es como... La neta, sí yo manejando soy como que me vale la vida, no me gusta estar discutiendo. Hay veces que me desesperan. Hay veces que me desesperan las personas. Pero, ay miren, me da simplemente igual, ¿saben? Y pues sí, hemos acabado con el tag. Hemos acabado, chiquitines, con el tag de las 20 canciones en el auto. Que creo que fueron un poquito menos canciones en el auto. Ya lo acabamos, ya saben por favor que si este video les gustó, regalarme un like. Regalen un like aquí en la parte de abajo. También, acuérdense que aquí en la parte de abajo hay un botón donde dice suscribirse. Dale a que no se suscriben porque es totalmente gratis. Y por último, bebecillos de mi corazón, los invito a que pasen al video del canal de mi amiga Josie. Que les va a aparecer por aquí abajo y por aquí arriba. Para que vean el tag de sus 20 canciones. Si tú vienes el canal de Josie, bienvenido. Espero que me des la oportunidad y te suscribas. Y pues nada, yo lo que siempre les digo, yo soy Jimena. Los veo en el siguiente video y les mando un besísimo. Pero con mucha, mucha pena. Bye, bebés.